Yo soy Alfonso Bravo, soy diputado local, soy de representación proporcional y soy de METEPEC. Pésimo. Tradición. Nuestra casa. Hace falta. Hay mucha. Yo. Rateros. Oro negro. Carísima. Servicio. En su momento. A mí me gustaría ser el caballo. Porque el caballo se mueve de manera estratégica, de manera diferente a todos los demás. Es una pieza que puede, por los altos que da, poder sorprender y sobre todo no tiene un movimiento constante como todas las demás piezas que se mueven sobre líneas o sobre cuestiones constantes. Es el que puede hacer cosas diferentes.